Más crónico, más crónico, más crónico ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Oye, bueno, ahí... Por ahí las camisetas las tenían pilas, porque, te cambiaron las pilas! ¡Vamos! Llega, lea, lea, lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, lea, lea. Llega, lea, lea, lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, lea, lea. Llega, lea, 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 lea. Llega, lea, 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 lea. Le dije al perro, le dije, yo voy a ir a este martillo. Y yo le dije, yo me voy a ir a este martillo. ¿Cómo voy a apoyar al bucho en su desnudo? Porque le regarró. Y me dijo, a este martillo. Y yo le dije, mira, al fin le dije, me lo dejé, me lo dejé. Y yo le dije, no me lo dejé. Oye, vamos, vamos. Eso. Vámonos, Jorge. Bájalo, weón. ¡Bájalo, weón! ¡Bien, uno, señor! ¡Bien, uno, señor! ¡Bien! ¡Bien, uno, señor! ¡Bien, un árbitro! ¡Bien, un árbitro! ¡Bien, un árbitro! ¡Vamos, Nato Silva! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Pulis de Aymar! 1 más 1 es todo. Se daría vuelta así mismo. Gracias por ver el video. ¡Goooo! ¡Dale, dale, dale! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Te , x Ulea, ¡урriá! ¡Ulea! ¡Ulea! ¡Buen里! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ya te quedo! ¡Qué bueno, Coque! ¡Bueno, Coque! ¡Vamos, Julio! Fue una pelota así. Eso no se hace. Yo creo que fue muy bueno. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Pues sí que le gustó! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Ahora vamos! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pancho, juguemos allá! Por favor, Pancho, juguemos en la cancha ellos. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Dalol Júriens! ¡Dalol Júriens! ¡Daj, jaj! ¡Dalol Júriens! ¡Dalol Júriens! ¡Dalol Júriens! ¡Dalol Júriens! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¿Viva? Sí, también no pienso en la vida. ¡Viva! 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 ¿Quieres el deterioro Juanma ¡No hay nadie?! ¡No hay nadie atrás! ¡Vuelve la barba! ¿Ut hazır, no hay nadie detrás? ¡Ya Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamooo! ¡Vamoooú! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamos, socios! ¡Ahora, Nancho! ¡Suéchenle la pata! ¡Oye! ¡Vamos, coquitos! ¡Vamos, coquitos! ¡Vamos, coquitos! ¡La perdimos! ¡Vamos, coquitos! ¡Qué les pasa! ¡Vamos, coquitos! ¡Vamos, coquitos! ¡Vamos, coquitos! ¡El Luch! ¡El Luch! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡Vamos! ¡Vamos, Coquitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sergito, de vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucho, Lucho! ¡Vamos, Pelino! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Ya, Espondiño! ¡Venga, Guadón! ¡Luta! ¡Ese es zapata! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pisa dentro! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, no me juales! ¡Vamos, tragui, tu preso! ¡Ah! ¡Cuántos de años, ya vos no me olvidaré! ¡Susca una vez en la otra parte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Con otro, pasamos ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! 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 ¡No se pasé tanto! ¡¿Cómo están? ¡Tú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, tragui! ¡Vamos, tragui! Tengo nervios. Tengo nervios por hoy. Tengo nervios por la noche. Tengo nervios por el sábado. ¡Vamos, tragui! ¡Vamos, tragui! ¡Hace mucho que no jugamos en tanto! ¡Cortido izquierda! ¡Empezamos! ¡ שלmos, tragui! ¡Vamos, trago! ¡S movies, tragui! ¡Vamos, tragui! ¡Swows! ¡Vamos! ¡Susca nous! ¡Vamos! ¡Sigui! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Arriba, presión! ¡Arriba, grupo! ¡Arriba, grupo! ¡Vamos, Estad! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Coque! ¡Vamos, Estad! 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 ¡Lukta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lukta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Jürgens! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya, ya, ya cerjito! ¡Melo! ¡Bien! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero! ¡Yo soy el caño! ¡No es tu sentimiento! ¡No es tu sentimiento! ¡No es tu sentimiento! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Gracias a ti. Muy feliz para... Bueno, muy feliz para el otro partido. ¡Ah, ya, vamos! Tienen que invitarme esta vez. Voy a dejar su voz por acá. Oye, así que hay que celebrar. Puta, no me puedo quedarte tan tarde. Tengo la corrida mañana, temprano. Y me queda muy lejos. A ver si me pasan a buscar. ¿Es try o try's? ¿Try? ¡Try! Pero eso son muchos. Tríos. Tríos. Sí, try's. Sí, no, de hecho, sí, es tríos. La y, araba, araba. Pues le hay que cambiar la y por la ys. Sí, por la ys. En inglés, en inglés. Lo voté, pero... Sí, sí, lo voté. Voy a entrenar a la miércoles y viernes. ¡Chico! 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 ¡Llégalo! ¡Chico! ¡Ar maioria, county! ¡Quick! ¡Algulsa! ¡Algulsa! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Giorgios! ¡Echo una Riga roja! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Conje! ¡Conje acá! ¡Los malvechados, vamos! ¡Los vengos! ¡Bajemos los brazos, güeyos! ¡Sí! ¡Vénganse de ahí, vénganse de ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ven! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ven! 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 ¡No pasa, me quedan. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Nacho, vamos ahí! ¡Ven a ganar esa pelota! ¡Vamos con gana! Sí, sí, va a tener que negarse la mierda, pero él ya sabe cómo quiere ser. Hola, Sole. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¡Sea mucho!